Hoy, en esta ordenación del diácono Julio Enrique Altamirano Neira, será invocado el Espíritu Santo. Felicito, pues, a el nuevo diácono Julio Enrique, a su familia, a sus amistades y a toda nuestra diócesis. En este día, que bajará el Espíritu Santo para el nuevo diácono Julio Enrique y para todos los que en estos momentos estamos participando y para toda nuestra Iglesia de Granada, hay un amor nuevo por el cual participamos en el amor mismo de Dios. El amor de Dios, afirma San Pablo, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Es un amor de naturaleza divina, por eso muy superior a las capacidades connaturales al alma humana. Este amor de Dios tiene un papel fundamental en la vida cristiana, como hace notar, por ejemplo, Santo Tomás, quien subraya con claridad que la caridad no es sólo la más noble de todas las virtudes, sino también la forma de todas las virtudes, porque gracias a ella sus actos se ordenan al fin último y debido. La caridad es, por tanto, el valor central del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hoy, al invocar y recibir el Espíritu Santo en esta celebración, se nos capacita para observar en virtud de la caridad sobrenatural el doble mandamiento del amor dado por Jesucristo en el Evangelio de hoy. Amor a Dios y amor al prójimo. Hemos escuchado en la primera lectura, amarás al Señor tu Dios con todo tu mente, con todo tu corazón, con todo el alma, con todas tus fuerzas. El Espíritu Santo hace participar al alma del impulso filial de Jesús hacia el Padre, de manera que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Hace amar al Padre como el Hijo lo ha amado, a saber, con un amor filial que se manifiesta en el grito Adbá, pero que se extiende a todo el comportamiento de quienes en el Espíritu son hijos de Dios bajo el influjo del Espíritu. Toda la vida se transforma en un homenaje al Padre, lleno de reverencia y de amor filial. Del Espíritu Santo deriva también la observancia del otro mandamiento, el amor al prójimo. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado, nos ordena Jesús a todos sus seguidores. En estas palabras, como yo los he amado, reside el nuevo valor del amor sobrenatural, que es participación en el amor de Cristo hacia los hombres, y por consiguiente en la caridad eterna, en la que tiene su primer origen la virtud de la caridad. Como escribió Santo Tomás de Aquino, la esencia divina es por sí misma caridad, como es sabiduría y bondad. Por eso, así como puede decirse que somos buenos con la bondad que es Dios, y sabios con la sabiduría que es Dios, pues la bondad que nos hace formalmente buenos es la bondad de Dios, y la sabiduría que nos hace formalmente sabios es la participación de la sabiduría divina, así también la caridad con la que formalmente amamos al prójimo, es una participación de la caridad divina. Y esa participación se realiza por obra del Espíritu Santo, que así nos hace capaces de amar, no sólo a Dios, sino también al prójimo, como Jesucristo lo amó. Sí, también al prójimo, porque habiéndose derramado el amor de Dios en nuestros corazones, podemos amar a los hombres e incluso de algún modo a las mismas criaturas irracionales como las ama Dios. La experiencia histórica nos enseña cuán difícil es la realización concreta de este precepto, y sin embargo, en el centro de la ética cristiana, como un don que viene del Espíritu y que es necesario pedirlo, pues toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por consiguiente, el Espíritu Santo es el que nos hace caminar en el amor y nos hace capaces de superar todos los obstáculos hacia la caridad. En la primera carta a los Corintios, San Pablo parece querer complacerse en la enumeración y descripción de las dotes de la caridad hacia el prójimo. En efecto, tras haber recomendado aspirar a los carismas superiores, hace el elogio de la caridad como de algo muy superior a todos los dones extraordinarios que puede conceder el Espíritu Santo y muy fundamental para la vida cristiana. Brota así de su boca, de su corazón, el himno a la caridad, que puede considerarse un himno a la influencia del Espíritu Santo en el comportamiento humano. En él, la caridad se configura en una dimensión ética con acciones concretas. Dice San Pablo, la caridad es paciente, es servicial, la caridad no es envidiosa, no es actanciosa, no se engríe, es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Se diría que San Pablo, al enumerar los frutos del Espíritu, quisiera indicar en correlación con el himno, algunos comportamientos esenciales de la caridad, entre estos, ante todo, la paciencia. El himno dice, la caridad es paciente. Se podría observar que el Espíritu Santo da ejemplo de paciencia con los pecadores, y con su comportamiento imperfecto, como se lee en los evangelios, en los que Jesús es llamado amigo de publicanos y de pecadores. Es un reflejo de la misma caridad de Dios, observó Santo Tomás, que usa misericordia por amor, porque nos ama como algo propio. Fruto del Espíritu es la benevolencia. El himno a la caridad dice, la caridad es servicial. También ella es un reflejo de la benevolencia divina hacia los demás, vistos y tratados, con simpatía y comprensión. Está luego la bondad. El himno, dice, la caridad no busca su interés. Se trata de un amor dispuesto a dar generosamente, como el del Espíritu Santo, que multiplica sus dones y hace participar de la caridad del Padre a los creyentes. En fin, la mansedumbre. El himno, dice, la caridad no se irrita. El Espíritu Santo ayuda a los cristianos a reproducir las disposiciones del corazón manso y humilde de Cristo y a poner en práctica la bienaventuranza de la mansedumbre que Él proclamó. Ahora, ¿cuáles son, pues, las exigencias de la caridad para el nuevo diácono Julio y para todo bautizado y para cada uno de nosotros de la que derivan deberes bien concretos en oposición a las tendencias del homo animalis, es decir, víctima de sus propias pasiones? En particular, son estas. Evitar los celos y las envidias deseando el bien del prójimo. Evitar las enemistades, las discordias, las divisiones y las rencillas, promoviendo todo lo que lleva a la unidad. A esto alude el versículo del himno paulino en el que se dice que la caridad no toma en cuenta el mal, El Espíritu Santo inspira la generosidad del perdón por las ofensas recibidas y por los daños sufridos y capacita para ello a los fieles, a quienes como Espíritu de luz y de amor hace descubrir las exigencias ilimitadas de la caridad. La historia confirma la verdad de lo expuesto. La caridad resplandece en la vida de los santos y de la Iglesia desde el día de Pentecostés hasta hoy. Todos los santos y todas las épocas de la Iglesia llevan consigo los signos de la caridad y del Espíritu Santo. Se diría que en algunos periodos históricos la caridad bajo la inspiración y la guía del Espíritu ha asumido formas caracterizadas particularmente por la acción auxiliadora y organizadora de las ayudas para vencer el hambre, las enfermedades y las epidemias de tipo antiguo y nuevo. Queridos hermanos y querido diácono Julio, el amor es un fruto que madura en todas las estaciones y siempre está disponible. Todo el mundo lo puede coger. No hay límite que se imponga a nuestro deseo. La meditación y el espíritu de oración, el sacrificio y la intensidad de la vida interior son para todos nosotros los medios de alcanzar este amor. Si no hay ningún límite es porque Dios es amor y el amor es Dios. Lo que realmente nos une a Dios es una relación de amor y el amor de Dios es infinito y tener parte en este amor significa amar y darse hasta el sacrificio. Por esto no se trata tanto de lo que hacemos como del amor con que lo hacemos, con que nos entregamos. Por esto la gente que no sabe ni dar ni recibir amor son aunque tengan muchas riquezas las personas más pobres de los pobres. Vamos a ordenar ahora diácono a este seminarista nuestro, Julio. Así sea. ¡Gracias!